Así es, la sala cuarta de sentencia por unanimidad condenó ayer a 147 años de cárcel a un profesor de nombre Jairo Joshua Alvarado Moradel. El acusado fue condenado por múltiples delitos de violación especial y actos de lujuria agravados. Además, maltrato por transgresión contra por lo menos 11 niños y algunos de los cuales violó varias veces cuando fugía como profesor en el centro Emanuel. El fallo del tribunal contó con suficientes pruebas aportadas, especialmente con los testimonios de las víctimas y pruebas científicas de los peritos de medicina forense.